Este es un huerto casero, pero a través de esto, ella logra subsistir, porque sembrando diferentes hortalizas, acá tenemos tomate, chile, picante, allá tenemos otra matita de granadilla, loroco. Y así es, pues lo importante es rehabilitarle y ayudarle. Vamos a ver con qué le podemos ayudar. Ahorita, pues ahora es una ayudita mínima que hemos traído para colaborarle, pero esto sigue, esto sigue. Y solamente con la ayuda de ustedes podemos salir adelante y podemos ayudar, aunque sea con lo más mínimo, lo que para ustedes es mínimo, para nosotros es grandioso, porque dando es como recibimos. Y estas fueron zonas de conflicto, zonas donde llovieron las balas, donde pasaban encima de este tejado, pasaban las balas zumbando y también las granadas de morteros y combates que se daban entre el ejército de El Salvador y las unidades del FMLN. Aquí operó la resistencia nacional, pero ahora, después de la guerra, después del conflicto armado, ahora todo es paz. Tratamos la manera de vivir en paz y cómo vamos a hacer y cómo vamos a ayudar. Estudiéndole la mano a nuestra gente que necesita, apoyando a nuestra gente de una forma directa, ¿verdad? No es de que con promesas. No, no se vale. Nadie se queda pobre, porque yo le puedo prometer un montón hasta un avión, pero dando es como recibimos. Aquí andamos con mis eventos vasos de leche. Gracias, gracias, mi gente. Suscriptores del sargento Roberto Grande, Mayor Código. Aquí estamos, mira, aquí está trabajando mi sargento. Sí, vean los dos sargentos. Aquí el sargento Vasos de leche, código, narradores, historiadores. Gracias a ustedes por sus comentarios. Y ustedes lo llevan de la mano. Sin Dios y ustedes nada sería posible. Como hubo guerra aquí, hoy, mira, aquí estamos. Antes pasábamos por estos lugares pidiendo tortilla, pidiendo agua en algunos momentos, pidiendo comida y también a veces pasábamos bien alebrestados, que de un momento a otro podíamos sufrir un ataque. Podíamos, sí, podía ser el último día de nuestra existencia. Y sin embargo, pues le damos muchas gracias a Dios. El poder y la honra es para nuestro Dios, porque nosotros seguimos con vida y aquí es como estamos ayudando a nuestra gente. Hemos dedicado parte de nuestro tiempo para venir a ayudar a la niña María Julia. ¿Aquella ayota, niña Julia? ¿A usted? ¿Aquella ayota? Sí, se vea. ¿Aparra de ayota? Como las malezas, son los malos comentarios. Hay que votar. Nosotros somos accesibles a todos los comentarios, buenos y malos. Lo único que hacemos, tratamos de la manera de que sus comentarios no sean dañinos, no sean nocivos a la salud mental. De ahí usted puede comentar, esté de acuerdo, no esté de acuerdo, usted comente que nosotros lo respetamos. ¿Saben por qué? Porque ustedes nos están demostrando que nos están apoyando viendo nuestros videos. Están dedicando tiempo a nuestros videos. Al final quizás no les guste, al final quizás tengan bastantes críticas, quizás más críticas nocivas que constructivas, pero igual nosotros somos... Todas las personas, no es toda la gente, porque los buenos no hacen un mal comentario. ¿Sabes qué es malo que más aburta en su corazón? Y si el corazón aburta cosas buenas, así va a hacer su comentario. Miren, aquí es un parro de granavilla, miren la parra. Sí, ahora le trajimos unas poquitas cosas que quizás no es bastante, pero sí es un poquito de ayuda que le va a ayudar a sobrevivir el día, ella y su hija, y poder traer un poco de felicidad, traer un poco de alegría. Cuando nosotros donamos un poquito de lo que Dios nos da, nosotros estamos compartiendo la bendición, esa bendición que ustedes dan a través de nuestro canal, por medios telefónicos, por medios electrónicos, apoyan a nuestra gente o me apoyan a mí directamente, yo comparto con mi gente porque me siento bien. Después de todo, yo estoy muy agradecido con Dios y con ustedes porque tengo vida y mientras hay vida hay esperanza, y mientras hay esperanza vamos a seguir adelante en pro de la lucha, en pro de la paz. Vamos a sembrar, vamos a seguir cultivando las semillas para que nuestras nuevas generaciones sean menos violentas, sean más dadas a la paz, amor por nuestro prójimo. sentir el dolor de nuestra gente, de nuestros amigos. Mira qué bonito, limpiste, hemos dejado los sargentos, le quitamos mis sargentos aquí y a la maleza, como decía un gran diva, hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no aprendí el sencillo arte de verles con los hermanos, pues aquí estamos cada día construyendo una sociedad más pacífica, más humanística, más unida, porque eso es ir a Dios. Yo nunca pensé de que después de pasar con un fusil, con una mochila llena de munición, lo que menos andaba era comida, pero andaba mucha esperanza de salir con vida. Yo no buscaba de que caer en combate o tener combate con las fuerzas adversarias, pero a veces era tanto el peso, aunque no lo crean, era tanto el peso, tanto el dolor, tanta la carga, tanto físicamente, que cuando teníamos combate, para nosotros era algo muy diferente, porque eso en un instante nos hacía descansar, pero en otro instante pasamos a otra fase, porque podíamos pasar de la vida a la muerte. La filosofía de una guerra, como dice mi sargento, mayor código, así es, no es nada bueno. Allí o caía o se defendía. Esa es la filosofía de una guerra. Por eso, esta guerra que no debía ser, pero fue los carnarrar y aquí construyeron. Sí, yo entiendo que los del FMLN saben muy bien, porque lo vivieron, y nosotros como veteranos militares, como ejército, también lo sabemos, pero no lo conocemos todos, es mentira. Nosotros no lo conocemos todos, entonces llevamos historia para ustedes, para que ustedes sepan la verdad, para que ustedes conozcan la realidad y no los engañen. Lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, que este conflicto armado interno o la guerra, como dicen algunos, no fue una farsa, no fue una mentira, si fueron balas de verdad y hubieron muchos muertos, 70 mil muertos aproximadamente y más de 150 mil lisiados y discapacitados a causa del conflicto armado. Mucha gente sufrió, gente que nada tenía que ver en el conflicto, únicamente porque vivían estos lugares tan duros en su momento. En estos infiernos le doyó calles del infierno, las velas de Guazapa, desde San José, Guayabal, Pucatrán, El Salvador, el sargento Mayor Código y Pedro Cisneros. Aquí estamos en el huerto de la niña Julia, de hortaliza es, mira qué bonito. La población civil fue la que más sufrió, no nos andemos engañando, porque ellos no tenían un arma para defenderse, por lo menos nosotros, algunos cayeron en combate y cayeron defendiéndose, algunos cayeron indefensos porque cayeron en emboscada. Eso de las emboscadas le llamé crueldad, eso de las emboscadas le llamé no pelear frente a frente, le llamé falta de carácter, le llamé tantas cosas negativas que sucedieron de ambos bandos, pero la verdad es que las fuerzas no eran equitativas. Cuando las fuerzas fueron equitativas en un combate y cayó uno y cayó otro, no hay discusión, pero en muchas ocasiones el número era demasiado, tanto de uno y otro bando. Perfecto, así como podemos ver después de tantos años, este lugar miren cómo luce, aquí este río yo no hubiera vivido aquí, yo en este lugar pasaba temblando, sí, porque ya sabía que alguien te estaba esperando, mira aquí fue una elevación hasta la otra. Lo más duro para la población civil, dejar estas humildes viviendas y no solamente los lugares donde nacieron, donde dejaron el ombligo, donde las madres parieron a sus hijos, los amamantaron y les dieron parte de su existencia, tuvieron que emigrar a causa del conflicto armado y esta es una de las secuelas que vivieron, dejar los lugares donde cultivaban sus alimentos como el maíz, el marcillo, el frijol y no solamente eso, mucha gente no tuvo oportunidad de sacar sus pertenencias, los únicos trapitos que llevaban puestos fueron los únicos que se llevaron de ahí, todos los perdieron, animales de granja, bueyes, vacas, gallitos. Corral, sí, todos los animalitos, ya no alcanzaron los perritos, miren, qué lástima, ¿verdad? Dejar un animalito abandonado, pero por salvar la vida a uno, todas estas personas, poniéndolos en la empatía en los pies de ellos, esta gente ha sufrido, por eso, mi linda gente, hoy para que conozcan lo que se vio aquí, nosotros no estamos de un escritorio, estamos desde el lugar de los hechos aquí, Código y en mí. Es que uno de los motivos principales, lo que motivó a nuestra población civil a abandonar la zona era de que pasaba la guerrilla, pasaba el ejército y ambos bandos los culpaban de ser colaboradores, ¿por qué? Porque si pasaba el ejército, les daban comida y había que ser humanísticos. No quedaba de otra, mi sargento, si usted llegaba con la patrulla de Paracaidiza, yo tenía que atenderlo bien, y si me miraba la guerrilla, que yo le daba comida a él, que decían que era colaborador de él, y si a ellos los atendía y él me miraba, qué culpa tenía mucha gente que sufrió, miren, cuánta gente inocente. Y en otros casos los obligaban, la guerrilla los obligaban, y en esto, discúlpeme, discúlpeme lo que me están escuchando del lado del FMLN, y decir que no obligaban, en muchos casos sí obligaron a la población a pertenecer a las filas de la exguerrilla, y esto, además de que los impulsó a pertenecer a uno y otro bando, los impulsó a abandonar la zona obligadamente, porque algunos tuvieron suerte de emigrar y salvar su vida. Algotros murieron a causa, y murieron cobardemente, fueron asesinados cobardemente. Inocentemente, por decirlo así, como dice Código, yo respeto los comentarios, no voy a mencionar nombres, pero el que está bien, claro, de que a él le pareció bien, pero como él, ¿cuántos quedaron? Esa es la pregunta, como que yo quiera tapar el sol con un dedo, si en su mayor parte, la antigua Esquerría, que cayó creyendo un mejor El Salvador, quedaron, miren Marvin, cuando dice así, lo prometieron ser felices, dice, yo sé que los que están bien, de esa ideología, no le gusta que Marvin hable así, claro, yo le respeto su comentario, pero en los pies de él, si usted estuviera, el que comenta que fue bueno, no hablara, si estuviera como Marvin, otra cosa a pensar.